Las fiestas de la vendimia, celebración milenaria, símbolo de satisfacción por la cosecha de uvas, reúnen siempre a los amantes del vino en las diferentes regiones vinícolas del mundo. En México las vendimias son eventos familiares realizados por diversos viñedos y bodegas vitivinícolas. La vendimia es algo de hace miles de años donde se agradecía que habíamos obtenido una buena cosecha de uva. El día de hoy más o menos va por la misma temática, es cuando cosechamos la fruta con la que vamos a tener el vino dentro de un año, porque esta fruta es producto dentro de un año, lo que hoy ofrecemos en vino es la consecuencia del año anterior. Entonces la vendimia nos sirve para darnos a conocer, nos sirve para agradecer por el buen cultivo que tuvimos, la buena cosecha y poder pensar que vamos a tener una gran producción el año siguiente y así sucesivamente. A las faldas del Cerro del Cubilete, en la Comunidad Sangre de Cristo, el viñedo Caminos de Vinos celebró su segunda fiesta de la vendimia. Con esta recepción a 2.400 metros sobre el nivel del mar en el viñedo más alto de México, se da inicio a las vendimias en Guanajuato. Sí, estamos creciendo, estamos creciendo. Actualmente en Guanajuato se formó la asociación vitivinícola hace un par de años me parece, lo cual se han integrado ya bastantes socios, vamos creciendo, se acaba de integrar alguno más, y ya es una industria donde uniéndonos estamos haciendo cada vez mejores cosas. Esta situación de las vendimias por parte del gobierno del estado que nos ayuda a impulsarlo y tener mayor penetración en el resto de los estados, puesto que ya en el estado de Guanajuato ya es algo que la gente lo reconoce y lo identifica. En mi caso, por estar dentro de la empresa, cada vez que llego a una tienda a ofrecer mis productos, mis mismos clientes me preguntan, oye, ¿cuándo es tu vendimia? Vendimia Guanajuato se celebra del 30 de julio al 27 de agosto del 2016 con la participación de Vinícola Toyán, San Lucas, Hacienda San José La Vista, Cuna de Tierra y Bernat Vinícola. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Ana Karen Alvarado. Notimex.